Bueno, todos tienen algo que decir y el CERVEL también tiene algo que decir porque entregaron detalles sobre cómo será el plebiscito del 4 de septiembre. Por ejemplo, el hecho de que ya a partir de mañana parte la propaganda electoral. Y, Patti, también el detalle sobre lo obligatorio del voto. Exacto, que hay multas. ¿Cuánto hay que pagar si uno no va a votar el 4 de septiembre? Bueno, todos los detalles los tiene ahí Martín Ortiz. Ya no desde el ex Congreso. No, en otro lugar. Hola, Martín. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, soy un viudo de la Convención Constitucional, así como los colegas que también estaban ahí en el ex Congreso durante este año. Pero ahora comenzó otro periodo. Ayer culminó la Convención Constitucional y ahora se viene lo relacionado con la campaña de cara al 4 de septiembre. Y fue esta jornada que el CERVEL informó varias cosas. Por ejemplo, y también como dato importante, 15.173.857 son las personas que están habilitadas para votar en aquella elección, en un voto que, tal como dijeron ustedes, es obligatorio. También se entregaron las fechas importantes, como por ejemplo, cuándo se van a conocer los vocales de mesa, cuándo se va a conocer el reemplazo de los vocales de mesa, cuántos días tiene usted para apelar en caso que sea elegido para aquella circunstancia. También como ustedes mencionaron, las multas que pueden correr en caso que usted no acuda a votar en aquella fecha el próximo 4 de septiembre. Pero comencemos también porque una cosa fue lo que dijo el CERVEL durante esta jornada, pero también el presidente de la República, Gabriel Burich, habló ayer en Cadena Nacional una vez ya conocido la propuesta constitucional, donde él también estuvo presente en el edificio del ex Congreso Nacional y recibió una de estas 10 copias que fueron firmadas ayer en el escenario, ahí en el centro de Santiago. Se refirió a la campaña, se refirió también al proceso y también hizo un llamado a votar informado, algo que también fue recalcado en esta oportunidad por Andrés Tagle, el presidente del CERVEL. Pero en primera instancia, pasemos a escuchar al mandatario que se refirió a esta y otras materias en la Cadena Nacional de ayer durante la noche. Como presidente de la República y jefe de Estado, los invito a que durante este periodo que se inicia, llevemos a cabo un diálogo con altura de miras y que tenga sentido republicano. Que independientemente de las opciones de cada grupo o persona, seamos capaces de instalar una conversación libre de falsedad y desinformación. Que sean semanas en que nos escuchemos, que nos miremos a los ojos, que leamos sin prejuicio el texto constitucional propuesto y nos formemos una opinión propia, actuando y votando en consecuencia. Bueno, estaban las palabras del mandatario ayer durante la noche en esta Cadena Nacional. También Roberto y Patricia mencionaban las multas que se exponen las personas que no acudan a votar durante el próximo 4 de septiembre. Y les voy a dar un rango. Cerca de los 30 mil pesos es el monto mínimo que usted debiese pagar en caso que no vaya aquel día. Hasta los, ojo, 175 mil pesos en caso que no vaya a votar en aquella fecha. Obviamente también existe un plazo para que usted se pueda excusar. Hay que recordar que hay diversas materias. Como por ejemplo la distancia entre su local de votación y el sector donde usted se encuentre viviendo en aquel momento. O el sector donde usted se encuentre en aquella fecha en particular. Y también se entregaron detalles de fechas importantes. Por ejemplo, mañana comienza ya la campaña este 6 de julio. Incluso, paréntesis, mañana la democracia cristiana se define. Si va por el apruebo o el rechazo. Este martes 12 de julio serán publicados los límites del gasto electoral. Pero hay otro punto que también le interesa mucho a la ciudadanía y es saber cuándo, dónde va a votar. Porque también existe una ley de georreferenciación que vamos también a pasar a detallar más adelante. Y sobre la fecha es este próximo 13 de agosto. Ahí el electorado podrá conocer su local de votación y su mesa receptora de sufragio. Ya y cada elector también deberá revisar sus datos a partir de esa fecha. Para eso también el CERVEL durante los próximos días va a habilitar una página web y también un número de teléfono para saber aquella información. Por ejemplo, la página va a ser consulta.cervel.cl que va a estar habilitada durante los próximos días. También este 13 de agosto se publicará la nómina de los vocales de mesas y los miembros de colegios escrutadores. Los que tendrán, atención con este dato, tres días para excusarse y para finalmente dar sus argumentos del por qué no podrían ser vocales de mesa. Después de esos tres días, el próximo 20 de agosto se publicará la lista definitiva de los reemplazantes de estos vocales de mesa. Y en esa fecha conoceremos concretamente quién va a tener que asistir a las urnas para ser vocal de mesa. Y el 13 de agosto, una semana antes, conoceremos dónde nos tocará votar por una ley de georreferenciación que pasaremos también a detallar un poco más adelante. Pero para conocer estos detalles de las fechas y de la importancia de aquellas, pasemos a escuchar al presidente del CERDEL, Andrés Tagli, que conversó durante esta mañana. Y también entregó más detalles de lo que serán estas jornadas importantes de camino, como insisto, a este próximo 4 de septiembre. El 13 de agosto es una fecha muy relevante para la ciudadanía, ya que el electorado podrá conocer su local de votación y su mesa receptora de sufragio. Cada elector deberá revisar sus datos a partir de esa fecha, porque todas las mesas serán diferentes a las que conocíamos. Y muchos locales pueden haber cambiado. Estos cambios obedecen a la implementación de la ley de acercamiento de los locales de votación. Desde el 13 de agosto se podrá ingresar a consulta.cervel.cl o llamar al 606.166. Bueno, ahí estaban las palabras de Andrés Tagli en torno a estas fechas importantes, pero también mencionó un punto bastante trascendental dentro de esta elección, porque es la primera, valga la redundancia, que va a contar con esta ley de georreferenciación que fue aprobada en abril de este año de forma unánime en el Congreso y que tiene relación, y para explicarla de forma bien simple, en que usted como elector o nosotros como electores vamos a votar en nuestro local de votación, valga la redundancia, más cercano a nuestro domicilio electoral. Ustedes recordarán muchas veces, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo votaba en Talca que mi domicilio estaba en un sector y muchas veces, o me tocó durante varios años, votar en el centro. Eso va a cambiar y el local de votación va a estar lo más próximo a su domicilio. ¿Va a ser para todos? La verdad es que el presidente del CERVEL dijo que no, y esto debido, primero, a que es la primera vez que se implementa, y también pensando en las comunidades rurales, porque muchas veces no se tiene una dirección exacta de ellas, tampoco se conoce muy bien cuál es el local de votación más próximo y más cercano. Si en un principio se explicaba que esta ley de georreferenciación iba a aplicar para todos nosotros, para estos más de 15 millones de electores que vamos a estar ausentes, o sea, que vamos a estar presentes en esta elección del próximo 4 de septiembre, finalmente fue la autoridad del CERVEL que explicó que no va a ser para todos debido a esta primera implementación y también debido a las dificultades que generan las localidades rurales y también otros sectores de nuestro país. Pero para conocer más detalles en torno a esta ley de georreferenciación, cómo se va a aplicar, cuándo, y también quiénes van a ser los beneficiados, pasemos a escuchar nuevamente al presidente de esta instancia, Andrés Tagle del CERVEL. Bueno, nosotros ahí estamos trabajando en la georreferenciación de todos los electores, ¿no? Esa georreferenciación no es completa, va a ser un porcentaje, no lo tenemos todavía identificado, pero un alto porcentaje. Hay domicilios, especialmente en las zonas rurales, muy difíciles de georreferenciar porque no están bien escritos o porque son vagos, normalmente dicen un camino sin número, ¿ya? Por lo tanto, es un porcentaje en los que van a quedar beneficiados por esta disposición legal. E insisto, principalmente urbanos. Y en segundo lugar, justamente hoy día se termina el proceso del padrón. Teniendo un padrón oficial, comienza el proceso de asignar a los electores al local más cercano. Bueno, claro, terminó el proceso constitucional, comienza este camino a esta recta para el próximo 4 de septiembre y se da a puntapié con esta campaña que va a comenzar. Mañana se van a conocer los datos y también con estas fechas importantes como, por ejemplo, el 13 de agosto. Así que si usted todavía no conoce dónde va a ser su local de votación, su domicilio electoral y finalmente, si es que va a ser o no vocal de mesa, tenga cuidado. Falta todavía un tiempo para aquello. Es el 13 de agosto y después de ahí, recuerde, tiene tres días para excusarse y ya el 20 de agosto se va a conocer la lista definitiva de vocales de mesa. Y de ahí ya el camino definitivo y la línea recta para esta votación del próximo 4 de septiembre, donde los más de 15 millones de personas estamos invitados a aprobar por dos opciones. O aprueba o rechaza esta propuesta constitucional presentada ayer al país por el presidente de la República y también por la ya extinta convención constitucional. Al menos nosotros, Martín, tenemos la excusa perfecta para aceptarnos o justificar nuestra ausencia y no ser vocales de mesa ese día. Vamos a tener una completa cobertura a aquel 4 de septiembre histórico en nuestro país para el plebiscito de salida de esta constitución. Pero sí podemos ir a votar. Podemos ir a votar, claro. Eso sí, si no nos multa. Votación obligatoria. Exactamente. Martín, muchas gracias. Gracias, Martín.